¿Qué pasa chavales? La película del Slime retrasa su llegada a cines de Latinoamérica. Vamos con todos los detalles. Veréis, es que el mes pasado, en diciembre de 2022, Crunchyro anunció que la película del Slime se estrenaría en cines de Latinoamérica, comenzando con México el 26 de enero de 2023. Sin embargo, ya pasó la fecha y la película no aparece en las carteleras de los cinas. Esto ha llamado la atención y la gente se lo está preguntando y está protestando. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues tuvo que salir a responder todas las dudas la cuenta de Twitter de Cinépolis, la cual nos dice que su contenido ha cambiado de fecha. Por ende, entendemos que la película del Slime ha cambiado de fecha. El principal motivo de este retraso podría ser el hecho de que el trabajo de doblaje no pudo ser terminado a tiempo, lo que ha motivado la decisión de retrasarla. Así que tendremos que esperar un comunicado oficial por parte de Crunchyroll para saber qué fue lo que pasó detrás de las bambalinas. Os recuerdo, porque hay mucha gente que dice que bueno, que como los trailers están doblados a español, es que la película está doblada a español y eso no tiene nada que ver. Para terminar, os recuerdo de que la historia de esta película no es canónica, es decir, no sigue la historia del anime. Una vez dicha toda la información, si te ha servido, deja tu like, suscríbete y nos vemos. ¡Hasta la próxima!